ganar, pararme ante pedirle su confianza y finalmente ganar cuatro elecciones en voz de presidente municipal, desde luego. Yo le contestaba a este respetable periodista que, entre muchas otras razones, nada más voy a repetir una, había sido no olvidarme de mis orígenes, sentirme muy orgulloso de mis orígenes, lo que me ha permitido ser uno más de la gente, de la ciudadanía. Y en esta etapa de precampaña, desde luego, con el ánimo de que mis compañeros de partido, militantes, delegados, efectivos, fraternales,